10 con 40 minutos estamos aquí en el el perro de acá de más positivo oiga le tengo la polera tengo los buenos para el lado oiga le tengo el terrible buen para el lado no son originales, son originales no, ya, ya, va a haber un poco más serio amigo me queda la última, me queda la última 5 luquitas para el chico, para los regalones, para los regalones mire aquí está la polera para los regalones de ocasión, de ocasión oiga amigos, si son de verdad son los JBL, que pasa no son alternativos, son los originales en fin, como tal Mauricio como estás Madrid el hombre de los regalos el hombre de los regalos oiga después de todo el aportillo que me hicieron yo no los vuelvo el papel de regalo para que sean más bonitos no, si ooooh hay puras cosas de calidad que tenemos nosotros me doble acá me doble acá oiga a ver pásale el regalo para que le cerremos la boca no, no, mira, mira, me pueden dejar pero esos son por los 22 no, pues esos son míos ah, ya, mira mira, ya, yo les voy a contar por qué estamos acá no, no, pues si nosotros sabemos te vamos a presentar ahora sí que de verdad ahora sí, era una performance era una performance nomás es que siempre quisimos vender en la feria oye, si hasta Gonzalo Cáceres vendió en la feria era mi sueño vender en sí así, así oye, una vez vendí en la feria oye no, no dije oye yo también vendí en la feria oye y después llegó el cayero a devolverme el producto aaaah ¿en serio? yo muy chico siempre fui traté de ser emprendedor con muy malos resultados en la primera etapa y hago en tercero medio te comiste toda la plata no, claro, en completo en Subaipilla justo estaba al lado de un carro en Subaipilla mala suerte pucha la lecera es que a la Katy nunca le dejaron hacer nada porque era como una niña bien aaaah mentira oye papá me voy a vender mi ropa no hija tienes tres clóset no, no vendas tu ropa que es tonto ya oye chiquillos sí, ahora pongámonos serio porque de verdad queremos Mauricio está con nosotros no porque él quiera venir a vender a venir a regalar no, eso es mentira él viene a regalar pero de verdad en su número uno número uno en el año primero sí Jaquemate impresionante a cuánto has sorprendido tú en Jaquemate a muchos a muchas personas de verdad sí, sí mira son 6, 8 personas diarias 40 por semana son 160 más de 200 300 personas mira y todos se van con regalos hay que decirlo sí, todos con regalitos y durante la como anécdota que nos han pasado bueno nos tocó una vez fuimos a Talca con Juan Pablo y entrevistamos un caballero que jugaba fútbol en su tiempo y nosotros empezamos a preguntar en qué equipo jugaba y dijo yo jugué en el mítico Valle Azul yo dije es de la U porque yo soy del color entonces la foto no correspondía pero nos contaba todo y ahí tenía su casita y dijo que en este tiempo se ganara lo que se gana antes nadie estaría con muchas casas claro ahora el fútbol la cambió difícil pero tú llegaste acá hace un año un poquito más ya con tu vida el programa ¿cómo ha sido la experiencia de pasar de la radio? hay que decir que Mauricio lleva ya un buen tiempo haciendo radio detrás de un micrófono haciendo radio pero el rollo es distinto en la tele hay más interacción hay una cámara hay una imagen están todos los sentidos puestos ahí mira por ejemplo en radio tú hablas a un micrófono y tú sabes que te escucha gente pero no es como interactuar con las personas claro y tampoco te ven claro se imaginan un locutor 90, 60, 90 dicen pero bueno la realidad es otra ahí se dejan llevar por la voz pero lo que es la tele es ahí que me gustó yo tenía un poco de miedo cuando llegué porque con JP que soy realista nosotros no no editamos las notas o sea a lo que te salió y no pues la gente de repente no los pasó en Villa Alegre íbamos pasando mira a Jaque Mate los mandaban los cantaban y le dije mira JP que fue a estarse bien o si no en Talca también mira vienen los niños las preguntas los pueden hacer preguntas es que claro ya vas a ser una persona pública en el sentido de que te ven diariamente sabes lo que estás haciendo porque está tu cara ahí en pantalla todo el rato mira vamos a ver el primer capítulo cuando recién empezaste cuando partiste con esta gráfica oye muy entretenida ahí estás mira estás flaco estás joven hace un año sí impresionante oye usabas guantes en ese momento es que tenía otra pega sí los que tenían todavía los tienes conservas esos guantes no no en un cuadro a los primeros guantes que usé había que todos los días ponerse guantes mascarillas no pero fue tu primer guante cuando comenzaste todo tu primero entonces me imagino que lo deberías haber enmarcado no deberías haberlos votado entonces no pero ya volviendo así como más en serio igual me imagino que tú este era tu sueño viniste con este proyecto lo hiciste en realidad saliste a las calles a todas las comunas donde llegamos mira eso fue como cuando partió Jaquemate partió con llegar a eso ahí esa es la fila del banco estado en San Javier y conversar con la gente hacerle un poco más entretenido la espera claro pero después fue mutando un poco porque nos dimos cuenta que como había fase 1 fase 2 fase 1 había muchas pymes muchos negocios que necesitaban ayuda necesitaban potenciar su ¿cómo se llama? su negocio los productos que vendían todo y empezamos ahí a llegar a conversar con la gente y nos recibieron bien porque ellos igual decían gracias a TV Gable Locavilla y a Canal 30 para acordarse nosotros nosotros lo hemos pasado mal hemos tenido que pagar meses de arriendo a veces podemos abrir lo que pasaba en restaurantes que no se podía atender claro entonces fue complicado fue complejo y yo me imagino que también aquí como dices tú le abriste las puertas las personas que se tuvieron que reinventar con esto de la pandemia sobre todo en los que son la parte gastronómica que son los que también sufrieron las personas que en el rubro de la belleza también que estuvieron bien complejos sí fue complejo y ahí tú puedes ver cómo vamos mutando poquitito porque al empezar a ir a conocer esas partes nos daban degustación esos productos y empezamos con el alza de peso lo podemos ir notando así una churrasco una marraqueta increíble unos churrascos ahí en el aromo en la tru así que era una marraqueta completa yo me comía la mitad nomás luchito igual y ahí JP no ayudaba de cuando a veces a veces y harto emprendedor y gente que me imagino que en este largo caminar de un año también has visto negocios que ya no están dentro de esto no tuvieron que cerrar hay negocios que tal vez tuvieron que cerrar o que tal vez tuvieron que definitivamente cambiar de rubro porque recuerda que tuvimos cuarentenas larguísimas aquí en San Javier también si mira por ejemplo lo pasó con un auspiciador que tuvimos nosotros que era la panadería Don Vicente que justo está en Alquihue y el caballero mandó a hacer a todo su trabajador el pecerdo y le dijeron los caballeros el trabajador le dijo pero usted también pero si yo no tengo y para el único que tenía Kobe era el dueño y se tuvo que cerrar 14 días 15 días se tuvo que ir a una residencial sanitaria le cerraron la panadería después volvió y como hubo un periodo tuvo que volver a sacar patentes entonces tuvo que estar como dos meses cerrada y tú entenderás que son contratos que hay que pagar imposiciones cheques que hay que cubriendo entonces fue difícil y ahora está remontando así que nosotros fuimos el otro día a conversar con él para ver cómo estaba cómo se sentía y él estaba contento porque de una a otra ya está abriendo viene septiembre lo que son la empanada lo que son esas cositas así oye a propósito de celebración hay un montón de gente amigos tuyos también que te han querido saludar en esta celebración en este aniversario número uno de tu programa y no cualquier persona aquí te van a saludar gente que nosotros dijimos no pueden estar no pueden no estar presentes en nuestro programa gente de la tele gente jóvenes que han estado en nuestra comunidad y que conocen a Mauricio vamos con el primer saludo hola amigas y amigos somos el dúo entre dos y tributo a los basques en Chile y a través de este video queremos enviar un especial saludo a Mauricio Gutiérrez en su primer aniversario del programa en canal 30 Jaque Mate si y a su vez dar los agradecimientos por tanta buena onda por tanta intervención a todos los sanjaberinos y a la región del Maule esperando que esta vuelta al sol traiga muchas bendiciones para tu programa querido amigo somos entre dos mira mira los hermanos fuentes estos hermanos que han estado en importantes escenarios representando a a nuestra región a la comuna a dos comunas porque hay uno que está viviendo acá en San Javier otro que está viviendo en Villa Alegre si mira para mi es emocionante ver a los chiquillos porque uno los conoció en el colegio en el San José empezaron a cantar en altos festivales acá después como en la sala y todo si después se fueron a hacer el tributo a los basques estuvieron confiaron en ellos ahora se llama el dúo entre dos porque tienen sus propias canciones y yo tengo buena química con ellos por eso por esa canción porque el dúo entre dos lanzó su primer single que le ayudaron el productor de los basques y en cierta parte nos dejan tocar música romántica porque dicen que el jefe se enoja que el jefe se enoja pero yo como soy un poco más ventilado la toco si son de la comuna son locales entonces los chiquillos siempre tienen esa disponibilidad cuando uno le pide una ayuda cuando uno necesita hacer algo para la gente ellos siempre están con la disposición si eso es verdad los chiquillos ahí los chicos José Miguel oye tenemos más saludos esto no es un solo saludo no este programa merece mucho más vamos con el siguiente señor director cuando usted quiera a ver quien nos sorprende ahora hola que tal amigos yo soy Orión cantante de música urbana y doble oficial de Maluma en Chile y quiero enviarle un gran y cariñoso saludo a mi querido amigo Mauricio Gutiérrez MC Decam y a su programa Haki Mate que cumplen un añito de vida su primer aniversario así que le mando un afectuoso saludo amigo mío muchas felicidades mucho éxito y que siga cumpliendo muchos años más por el canal 30 y su programa Haki Mate un abrazo amigo mío muchas bendiciones y a ver si nos vemos por allá Maluma mira cuánta amistad oye Mauricio mira tú lo ves ahí él es Jean Philippe él es el primer vocalista de C4 de la Pamela Díaz y él tiene una historia porque la otra vez fue a Japón porque con su gira hace gira fue a Japón a Paraguay bueno toda Sudamérica ha estado como el doble Maluma yo le decía que cómo lo hacía y me mandaba fotos con kimono y un día se topó con este tipo del ¿cómo se llama el que sale yo soy el jurado el Riquelme Cristian Cristian Riquelme y ahí contaron la anécdota pues venía y él venía con su pelo largo con Maluma y la gente todo en el avión ¿crees que era Maluma? sí y el Cristian Riquelme dijo oye me conoces en Caleta dijo acá y cuando ah Maluma y yo miro para allá y él se acercó a sacar una foto con Maluma y le dijo no yo soy chileno así son los reconocimientos bien hecha la personificación entonces oye sí es que en este programa de Televisión en Yo Soy claro tienen que personificarse bien para poder después competir vamos con otro saludo entonces vamos a escuchar ahora a quien nos sorprende ¿cómo andan mi gente linda? oiga acá les saludo a su compa Juan Javier de Loncomilla y hoy día le tengo un abrazo grande que enviar a mi viejo lindo Mauricio Gutiérrez gran locutor de nuestra región del Maule que cumple un año de vida con su programa Jaque Mate a través de la señal del Canal 30 entregando alegría y por supuesto esa picardía que lo caracteriza este viejo encachado mi viejo lindo un gran abrazo feliz aniversario y a por muchos años más junto a tu gente un abrazote mira el ruido natural del Maule Juan Javier de Loncomilla Jean Pierre Jean Pierre el salvavida que había aquí en la piscina municipal le da vida a la piscina bueno con Jean Pierre nosotros los conocimos hace tiempo pero cuando se forjó más un poco la amistad fue cuando vino al festival de los barrios San Javier y se presentó con sus balazos yo lo grabé porque me iba a gustar la música romántica y después me llamó y dije ¿cuál que no me dijo hoy habla Juan Javier de Loncomilla sabes que tú tienes el video que grabaste sí te lo vendo no no es que yo te vi tú estás como grabando y me gustó eso y qué bueno que apoya al artista local y le dije sí bueno si nosotros tenemos esa posibilidad en radio en televisión apoyar a la gente de acá hay que hacerlo y entonces me dijo no agradecido y me mandan los canciones todo y este video para mí igual es importante porque un artista ya que está en la web está en el toro entonces es súper importante exactamente sí qué bueno qué rico recepcionar esos saludos de gente que te conoce que comparte y esto no termina acá aún no termina aún no termina tenemos más tenemos otro saludo también para ti en este aniversario número uno de tu programa yo soy de chilevisión quiero mandar un saludo a todos los amigos de la región del Maule y el amigo Mauricio Gutiérrez y su programa Jaque Mate que cumple un añito de vida les deseamos lo mejor a ustedes por entregar alegría por entregar picardía y por supuesto que están transmitiendo en el canal 30 un abrazo para ustedes y esto dice así despacito vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito para que mi sello se quede contigo despacito que esté muy bien oye y siempre te canta todo oye el Luis Ponce despacito hay harta historia ahí por ejemplo yo le pedía de repente lo he llamado igual que a Daniel bueno hay un amigo que hoy por razones de la vida no está con nosotros y eso igual a uno le duele porque tuvimos harta química harta labia mira para no salirme un poco del tema yo llamaba a Alfonso y le decía oye le pude dedicar esta canción a una amiga le he cantado igual que el doble Pablo Alborán que es Daniel Sala y para terminar lo que está diciendo el que me dolió el 25 fue lo que le pasó al gitano con el gitano yo estuve en la casa estuve tomando once en mi casa había buena química conversábamos me dijo la última conversación que tuvimos fue tomando la canción cuando la termine porque la tengo que remasterizar hacer algo todo y después desperté un día domingo ahí con la noticia porque había muerto un gran talento tenía que ser papá más encima así que fue fue bastante compleja esa esa noticia pero pero tenemos un último saludo hay un último saludo también para ti en este aniversario Mauricio atención al siguiente saludito corre video Marquitos ¿Qué tal amigos? soy el ZNK y quiero dejar un saludo afectuoso a mi hermano personal Mauricio Gutiérrez y a su programa el más bacán el más pulento de la región del Maule Jaque Mate por el canal 30 de Loncomillas un año más otro año más y que vengan muchos años más ¡Capum! el ZNK con ritmo Ruth Boy ¡Bum! Buena mira ZNK ese es el Sancú abrevia el Sancú es el ZNK sonando en México en todos lados tiene una discografía increíble tiene bueno yo pa' mi está como movimiento original ahí anda en eso y no y la llevas y la llevas la llevas ahora la inclusión fue los chiquillos que se le pegaron fuerte que el marciané que con el AK-420 ya ¿los conocés usted? no yo no no pero 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 ¿por qué no los tenemos acá? en este momento alguien los puede llamar para que nos vengan acá mira ¿sabés que fue entretenido Walter? porque yo una vez traje a la AK-420 a la radio a presentar sus temas sus discos todo y bueno una de la secretaria me dijo ¿y qué hace ese flight ahí? y yo dije pero tranquila si la única vez en mi vida que he entrevistado personas bueno aparte de los festivales habían una 30-40 chiquillas esperándolo a la salida de la radio para sacarse fotos y eso yo digo fue hace dos antes que pasara la pandemia y ahora tiene 13-14 millones de producciones pero tú nos preguntas si lo conocemos no pasa nada yo salido como 10 veces digo oye oye no pero es que claro de repente uno es desconocido porque cuando uno trabaja en el mundo de la radio es distinto porque tienes que ponerte a la vanguardia a saber quiénes están qué música es la que te está sonando sobre todo cuando el estilo es de adulto joven y más juvenil una radio que se escucha mucho se escucha en toda la región del Maule y que claro tienes que estar así como muy atento con la música con nuevos artistas hay que estar en pilas ahí con lo que va saliendo y con quienes están como en la cresta de la ola ¿qué es lo que se viene ahora para Jaque Mate? en este nuevo desafío este nuevo año tenemos la posibilidad de que se abra un poco más esto del contacto social hay estamos en fase 4 esperemos no volver ahí a alguna fase anterior en lo que significa no tengamos que tener reposición esta pandemia pero hay más posibilidades de interactuar con la gente ¿qué es lo que se viene? ¿cuáles son tus proyectos dentro del programa? y vamos viendo los regalos también esto no se va a quedar acá claro estamos viendo vamos a expandirlo un poco más queremos por lo menos esta semana conversar con el productor con Alex y con todo para llegar a visitar a los primeros a las primeras personas que entrevistamos cuando partimos entonces queremos hacer eso volver a decir ¿cómo está? después de un año mire estamos nuevamente acá lo va a pasar que hay locales que cerraron hay personas que ya no están por la cosa del coño claro entonces queremos que se vea eso también el reencuentro ahora como estamos en septiembre queremos visitar partes típicas así no sé las picadas queremos ir ahora al mercado a conversar con la gente cómo se preparan porque bueno aparte tener buena carne y tú sabes que después se viene el buen mariscal para pararse con algo oye ¿dónde vais a estar hoy día celebrando? porque hoy día sigue las grabaciones hoy día vamos nosotros como decía con Walter a visitar a todos nuestros auspiciadores los que nos siguen y vamos con regalos con reconocimiento a ellos porque como este como este es ese es para mí es el nuestro como es el meme vamos a ir a vamos a ir a regalarlo ahí a la gente a los auspiciadores que estuvieron con nosotros la camiseta se va a un chico que le gusta el fútbol le vamos a dar una sorpresa porque ha estado de que partió el programa entonces llegar con él y con bueno hay más regalos ¿y este para quién es? ese se va a PSWOW que bueno pero te lo voy a cambiar por este mira este lo pueden regalar acá a la gente que nos va y vamos a hacer un concursito y vamos a regalar este oye pesado antes la gente la gente medía las cosas en peso ¿te acordáis? si oye y pesa pesa ese el parlantito oye está muy bonito un parlante para que la gente que se va alguna al campito oye y no si lo puedes poner en tu casa saben que suenan súper fuerte estos parlantes viene por ahí viene por ahí el cable USB viene el cable USB también llegar y utilizar así es que un tremendo regalo Mauricio muchas gracias por visitarnos por estar con nosotros que sigas cumpliendo muchos más que tu programa siga creciendo siga creciendo que siga creciendo tu programa desearte toda la suerte que como dijo los chicos de entre dúo entre dos esta vuelta al sol sea maravillosa llena de proyectos positivos que siga creciendo un programa bastante exitoso que la gente ya lo reconoce que eso es súper importante tú mismo nos decías tras cámara que de repente oye lo haces jaque mate y tú levantas la mano la gente empieza como a agarrar feedback para terminar yo me voy a esperar pero eso quería contar eso quería contar eso quería contar una vez como dice nadie es profeta en su tierra digamos posando por San Javier por la calle al frente de la Acedín que está electrónica y sale el tío el papá del básquet y me dice oye jaque mate cambia las preguntas son fáciles y yo elige el JP ¿cuántos concursos quedan? dos devolvamos dos vamos para allá ¿cómo está Daniel Lorenzo? es su momento de participar en jaque mate cinco preguntas que le pueden cambiar su vida facilitas como dice usted primera pregunta ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? la gallina pues dijo está mal fue un huevo después ¿cuánto es tanto? oye de las cinco de las ochento me dijo no y me dijo es que en la tele se ve más fácil pues no tiene tiempo para responder lección aprendida muy bien Mauricio muchas gracias ¿dónde vamos a estar hoy día? por cierto cuéntale a la gente para que se prepare y no vaya a hacer cosas hoy día vamos con JP a lo que es acá el mercado a buscar las picaditas y vamos a estar también con un programa especial entregando los regalos a los clientes maravilloso maravilloso entonces que se llevan todos estos regalos todos sí todos toditos este parlante que se queda acá para que nosotros le podamos regalar vamos a inventar algo en algún momento durante el programa en la semana para que la gente participe también 11 con 4 minutos después despedimos a nuestro Mauricio el señor Jaquemate el señor de los regalos y de las preguntas malditas a esta hora de la mañana que se va a la calle así que cuidado no vaya a sorprender 11 con 4 minutos un breve corte ya regresamos haciendo más positivo en este día miércoles la frase favorita de Katy ombligo de la semana muy bien regresamos